por fin llegó nuestro sofá después de varios días de espera bastantes diría yo para lo impaciente que soy y es que en esta mueblería lo que tienen de bonitos lo tienen de tardados la verdad me hicieron esperar más de un mes para la entrega yo pensaba que yo iba a ir y me iban a hacer entrega inmediata o por lo mucho se iban a tardar una semana pero no aquí ya me hicieron entrega de los cojines decorativos dije yo me voy a poner bien pilas porque no quiero que se olvide algo o que yo tenga que regresar hasta la tienda yo tenía pensado grabarles destapándolo yo y mostrárselos pero aquí los muchachos me dijeron que no que ellos tenían que destaparlo pues ellos tenían que corroborar que el sofá viniera en buenas condiciones para que no dijeran que chuchita la bolsearon así que pues yo le dije adelante ustedes hagan su trabajo déjenmelo ahí acomodadito porque este es el espacio chicas en donde yo lo voy a estar poniendo así que yo no lo tenía para nada listo les digo que ellos solamente me dieron un tiempo estimado de entrega pero se estuvieron tardando unos varios días entonces yo ya dije yo ya me había cansado yo había limpiado pero si se dieron cuenta en esa ventana estos días en San Luis Potosí ha estado haciendo bastante aire que yo no sé ni por dónde se meta pero se llenó de tierra las ventanas así que pues obviamente tengo que limpiar perfectamente antes de acomodar este lugar mi esposo había agarrado aquí de acomodar todos sus tiliches aquí había agarrado de como de bodega porque pues era un lugar que no utilizábamos así que él aquí se había puesto a guardar hasta lo que no así que le dije mijito te me vas a poner las pilas conmigo y me vas a estar ayudando a limpiar así que yo saqué la aspiradora y obviamente primero vamos a ponernos a aspirar toda la tierra y a limpiar esta ventana porque aquí es justamente donde va a estar quedando el sofá y pues para que yo vuelva a limpiar pues quién sabe verdad no la verdad es que aquí como se fuga mucho el aire pues obviamente pues se llena bastante de tierra a las personas obviamente también les di una aspirada aunque no muy profunda porque esta si luego la succiono pues luego como que se deforman pero aquí como todo estaba empanizado pues aquí dije aquí le toca limpieza profunda a todo obviamente solamente les grabé esta parte pero también aproveché para limpiar la cocina el comedor porque son lugares donde está fugando bastante el aire y les digo que aquí andaba pero que a todo lo que daba la verdad no sé ni a cuántos kilómetros por hora traíamos el aire pero bueno ya barrido y trapeado este espacio es momento de acomodar este esquinero que les había dicho que también habíamos comprado que la verdad me pasé de lanza bueno nos pasamos mi esposo y yo porque al momento que hicimos la compra nos dijeron quieren el mueble armado o desarmado y yo para serles honesta como es de tres piezas yo dije pues que no lo lleven desarmado ya solamente tú te encargas de armarlo dije poniéndolo a trabajar un ratito pero no hombre nos dieron tabla por tabla o sea ustedes aquí lo ven bien bonito pero nos costó más de tres horas armarlo si más de tres horas imagínense el pinche estrés que ya teníamos entre él y yo que ya lo queríamos regresar y decirles regresen o lo armado pero bueno se logró y triunfamos como siempre así que aquí está nuestro sofá obviamente aquí mi esposo me ayudó a arrastrarlo un poquito yo le dije ya 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 párale aquí yo lo meto como haciendo que yo estoy haciendo todo detrás de esto que estoy haciendo obviamente siempre está mi esposo ayudándome y supervisándome claro que sí aquí aproveché para darle una aspirada y ustedes van a decir por qué exagerada si es nuevo pero obviamente todo mueble llega a traer un poquito de tierra así que no estuvo de más una aspiradita aquí también saqué el descansapies que en este caso va a ser sofá cama y aquí ya es momento de acomodar los cojines de respaldo en este espacio que estamos acondicionando para la televisión tengo pensado ponerle también un cuadro obviamente también para el esquinero tengo pensado poner como una foto familiar pues se dieron cuenta que solamente compré una sola decoración compré una forma de un nudo me gustó me llamó la atención así que siento que se ve súper padre pero aquí ustedes déjenme sus ideas de qué le puedo poner y obviamente aquí no pueden faltar los cojines decorativos que para ser honestas la verdad me encantaron valen 100% la pena y este fue el resultado este será nuestro espacio que ya cuando esté terminado se los voy a estar compartiendo así que espero les haya gustado este video y si fue así no olviden dejar su reacción de corazón bye